En el día de ayer se llevó a cabo la primera entrega de un dispositivo dual electrónico. Esto se viene trabajando hace un tiempo, tanto desde el ámbito del Poder Ejecutivo como también del Ministerio Público, a los fines de brindar una herramienta más y con la finalidad de paliar un poco esta situación que nos aqueja, que es la violencia de género. En cuanto al funcionamiento, estos dispositivos duales son totalmente superadores de lo que veníamos teniendo, que era el botón antipánico. El botón antipánico, si bien era una medida de resguardo también, como estos dispositivos duales hacia la víctima, lo cierto es que no tenían toda la carga, toda la carga recaída sobre la víctima, quien tenía que estar alerta siempre con un estado de hipervigilancia, viendo que no se acercara a su agresor para poder apretar el botón antipánico y recibir auxilio. En cambio, estos dispositivos duales, si bien cuenta con un botón antipánico básicamente la víctima, lo cierto es que la carga de llevar este dispositivo cae sobre el imputado, a quien se le coloca una pulsera, una tobillera, que no se puede retirar de su cuerpo y que esto, por medio de una localización GPS y vinculado con el dispositivo que tiene la mujer, evita, evita no, pero da cuenta de que cuando esta persona se viene acercando en un radio de aproximadamente 400 metros, esto es alertado al personal de seguridad, a la policía, para que tomen medidas y puedan acudir en el rescate de la víctima. Ahora solamente una mujer está haciendo uso de este sistema dual. Sí, es el primero que se otorga, esto surge a raíz de un... O sea, hace poco se puso en vigencia, se aprobó este protocolo de actuación que nos permita a nosotros disponer de estos dispositivos. También queríamos consultarle sobre un caso que trascendió ayer y que tiene que ver con una sentencia en donde se ventilaban una serie de abusos cometidos por una persona contra integrantes de su familia. ¿Qué le parece a usted que se ventilen sentencias de este tipo? Sí, hay que ser muy cauteloso al momento de brindar información o de publicar ciertas situaciones que precisamente, no solamente por los delitos que se investigan en este caso o por el cual fue condenada esta persona, que son delitos de índole sexual, que ya de por sí nuestro Código Penal los califica como delitos de instancia privada, es decir, que la persona víctima tiene la posibilidad incluso hasta de decidir si lo quiere denunciar o no, es decir, al punto tal de que no se permite que el Estado o que la Fiscalía avance sin el consentimiento de la víctima precisamente para resguardar la intimidad de esto. Y esto se ve sumamente maximizado cuando se tratan de niños o de menores. En este caso concreto que me estás preguntando, los abusos fueron cometidos contra menores, los menores están protegidos ampliamente por medio no solamente de leyes nacionales, la ley 26061, la ley 2703 a nivel provincial, sino también por convenios internacionales de protección de los derechos de los niños, por lo cual hay que ser muy cauteloso al momento de brindar información, sobre todo para salvaguardar la intimidad de la víctima. ¿Pero por qué pasan este tipo de cuestiones? Las sentencias son, una vez que quedan firmes, son públicas y la verdad que desconozco el caso concreto este en el cual, cómo se tomó conocimiento de esta sentencia, pero lo cierto es que este caso en que me estás hablando es una sentencia que ya se encuentra firme, la persona ya se encuentra cumpliendo pena y la forma en la cual se arribó a la sentencia la desconozco. Depende mucho también, como dijimos, de la ética profesional al momento de publicar.